Dos trucos para decorar tus postres. Preparamos un caramelo con el azúcar. Envolvemos una botella con papel de horno. Con una cuchara vertemos en hilos el caramelo. Lo dejamos enfriar y retiramos la botella. Y así es como quedará en nuestro culant. Y para el cheesecake haremos una decoración de chocolate. Solo necesitamos chocolate derretido, papel de horno y una base circular. Envolvemos el vaso con el papel. Ponemos una cucharadita de chocolate y lo marcamos con el vaso. Dejamos enfriar, sacamos las piezas y las colocamos al gusto.